Hola, seguramente eres como yo, una persona interesada en el presente y con la vista siempre en el futuro. Para ser exitoso, nada es más importante en el mundo actual que mantenerse en constante movimiento y ser capaces de adaptarse a los cambios vertiginosos que están transformando al mundo. Hoy es una realidad innegable que el Internet y las tecnologías en materia de comunicación han transformado radicalmente la forma en que las personas viven, se comunican y aprenden. La educación no se puede quedar atrás y no lo ha hecho. Las universidades virtuales, las redes sociales por Internet, los medios masivos son hoy una realidad en la vida de millones de personas y por ello ha creado oportunidades ilimitadas y tremendos cambios en el área de la educación. Yo tengo una gran vocación por la docencia y valoro los fundamentos pedagógicos que históricamente han dado un sentido a la educación de los seres humanos. Sin embargo, sé también que en el siglo XXI mi práctica sería totalmente obsoleta si no sé cómo adaptar ese conocimiento a las nuevas formas de interacción, asimilación y comunicación de la información de las nuevas generaciones. Por ello decidí perfeccionar mi carrera docente estudiando una maestría en tecnología educativa en la Universidad Da Vinci, la primera institución educativa en México que desde su nacimiento está basada totalmente en los medios virtuales con reconocimiento oficial de la CEP. Al ser totalmente en línea, el programa me garantiza desde el inicio tener una visión desde adentro de cómo funcionan los nuevos modelos educativos basados en las telecomunicaciones. Yo continuaré con el doctorado en tecnología educativa, por supuesto para ser parte de las primeras generaciones de mexicanos que marcarán la pauta del presente y el futuro en el contexto educativo de nuestro país. ¡Gracias!